Aún hay mucho de qué hablar sobre Bayonetta 3, y es que a pesar de que el primer tráiler con gameplay ya tiene algo de tiempo desde que fue revelado, la información sigue llegando en forma de tres aspectos diferentes. Primero, Hideki Kamiya vía Twitter dándole una respuesta a los fans que insisten en que quieren ver Bayonetta 2 y 3 en Xbox y Playstation y qué tienen que hacer para que su sueño se vuelva realidad. Segundo, una mejor explicación y análisis de las nuevas mecánicas de gameplay que tendremos a nuestra disposición. Y tercero, una prueba más, una que nadie había notado antes, que respalda aún más la teoría de que el avallo que vimos en el tráiler no es la de las entregas anteriores, sino la pequeña cerecita del primer juego. Voy a seccionar este video en capítulos, por si solamente te interesa ver uno de estos tres aspectos. Hablemos primero sobre lo de ver Bayonetta 2 y 3 en plataformas ajenas a Nintendo, y es que aunque Kamiya primero le recordó a la gente que debían entender que la única razón por la que estaban desarrollando Bayonetta 3 de la misma manera en que lo hicieron con el anterior solo para Nintendo, es porque la gran nene es quien le dio a Platinum Games el dinero para financiar su creación y que por consiguiente esa era la razón para la exclusividad del juego y por la que la casa de Mario tiene la última palabra y no le estudió sobre qué puede y no suceder con Bayonetta 2 y 3, pero de igual manera está recomendándole a la comunidad que le hagan saber a la gran nene su anhelo de ver las dos secuelas de la bruja Umbra en otras consolas, pues sin convencen a Nintendo, probablemente Platinum reciba dinero para desarrollarlo para tales plataformas. Parece ser que la probabilidad de ver Bayonetta 2 y 3 recibiendo ports para PlayStation 5 y Xbox no es de 0%, Nintendo solo tiene que decidirse, así que por favor hagan su mejor esfuerzo en mandarle sus apasionadas solicitudes a Nintendo, por cierto, a mí me convencerían muy rápido. Es parte del resto de la declaración de Kamiya, aunque quién sabe si estaría siendo sincero o benevolente con esta respuesta. Usualmente es sarcástico y es bien sabido que por lo general es muy trole y respetuoso con la gente en Twitter, llamándolos insectos descerebrados, bloqueándolos si le escriben en un idioma ajeno el suyo, además de que en el mismo tweet donde dijo todo esto también explicó que aunque la probabilidad no es nula, bajo esa misma lógica es la misma posibilidad que tendría Mario Zelda de estar en PC5. Pero si en algo tiene razón es que, como bien dice, absolutamente nada es imposible, sobre todo cuando se trata de ver juegos de Platinum en otras consolas luego de algún tiempo, tal como pasó con The Wonderful 101, que por varios años fue exclusivo de Wii U y aunque tardó bastante, ahora lo tenemos también en PlayStation 4 y PC. Sin embargo, justo como le contestó Kamiya a un fan que le dijo que seguramente la solución más rápida para que las series tuvieran otras plataformas competidoras sería que Microsoft o Sony compraran a Platinum, la realidad es que esas compañías más bien lo que tendrían que hacer es comprar a Nintendo y luego obtener permisos adicionales por partes de Sega. Pues si bien Platinum creó la serie, los derechos de publicación, distribución y producción de Bayonetta 2 y 3 están con Nintendo y algunos más con Sega por haber sido el publisher original del primer juego. Así que el caso específico de Bayonetta a diferencia de The Wonderful 101 es un poquitín más complicado. Moviéndonos a lo de las nuevas mecánicas de juego, la principal y más importante mostrada en el trailer es la de esclavización demoníaca, una habilidad que a diferencia de las invocaciones Clímax de Bayonetta 1 y 2, que permitían invocar a los demonios infernales únicamente para rematar a Los Ángeles con algunos de los finishers más brutales pero al final del día predeterminados, ahora estos mismos demonios, literal, serán controlables a nuestra voluntad para hacerle daño a los enemigos mucho antes de solo rematarlos. Gomorra, Malfaz y Phantasmaranai son algunos ejemplos de demonios infernales mostrados en el gameplay, pero según Yusuke Miyata, el director de Bayonetta 3, habrá otros más, sin decir si serán nuevos o de los que han salido en los juegos pasados o una combinación de ambos que es lo más viable, con las habilidades de cada uno variando y las que son ventajosas en ciertas situaciones con la posibilidad de cambiar en cualquier momento, dejando como pista que los demonios podrán hacer otras cosas más allá de solo pelear. Tal vez podamos usarlos para mover o destruir obstáculos en el camino, por ejemplo, aunque eso es especulación mía, o quizás a lo que se refiere es a literal montarlos, como se puede ver justo en toda esta secuencia y acá, donde literal ahí muy diminuto podemos ver a Bayo encima de Gomorra. Lo interesante es que mientras Bayo los controla, ella se dedica a bailar con su cabello en lugar de desnudarla como normalmente sucedería, simplemente suelto y brillando enrojecidamente. Y la manera en que parece que funciona esto de controlar a los monstruos al mismo tiempo que a ella se asemeja mucho a como se hace con V de Devil May Cry 5, que como tal él no atacaba salvo en debidas ocasiones como rematar a los demonios con su bastón, usando el stick izquierdo solo para hacerlo caminar y correr, y con el resto de los botones y gatillos controlando lo lejos o los ataques de sus criaturas mientras él hace movimientos con sus manos como dándoles órdenes. Así es como parece que funcionará cuando Bayo haga la esclavización demoníaca, solo que sus instrucciones en forma de bailes como de porrista, porque literal mírala, parece una porrista muy feliz animando a los demonios. Se rumoraba que esto de controlar monstruos sería una mecánica rescatada de Scalebound, pues más o menos esa era la premisa principal de aquel juego. Sin embargo Camilla ya desmintió igual en Twitter que estén reciclando materiales de ese proyecto cancelado. Pero regresando a lo que sí es real, a juzgar por la interfaz, solo podremos configurar hasta tres demonios a la vez, con cada botón gobernando acciones específicas. Acá se ve lo que el botón de patada o de puño provocarían que el demonio hiciera, permitiendo a Bayo ser parte de los ataques aparentemente después de acumular cierto daño en los enemigos, si este símbolo como de Finisher, que desencadena a Bayo al lanzarse contra el alien sobre un misil, es indicio de ello. En cualquier caso, y como es obvio al usar mecánicas tan destructivas como esta aparenta ser, manipular monstruos es por tiempo limitado y esta barra drenándose mientras los controlamos fungirá como indicador. Antes de pasar a la otra mecánica, notaste que me refería a los enemigos como aliens. Esto es porque ya se confirmó que ni son ángeles ni demonios, como en los juegos pasados, y tiene sentido porque los soldados no tienen problemas para verlos directamente con sus ojos. Recordarás de las entregas anteriores que los humanos comunes y corrientes no pueden verlos a simple vista, a menos que usen algo como unos lentes especiales como hizo Luca. Platinum no ha dicho que son aún, pero como en su vaga descripción oficial usan los términos misteriosas formas de vida e invasión de otros mundos, aunado a su apariencia física y verdosa de la misma manera que su sangre, lo único en que se puede pensar por ahora es que son extraterrestres. Volviendo a la otra mecánica que vemos durante el tráiler, esta se llama mascarada demoníaca o Demon Masquerade en inglés. En el gameplay lo vemos en forma de Bayo transformándose en lo que parece ser Madame Butterfly, y digo parece porque aunque no luce exactamente igual de como la recordamos de los juegos pasados, es justo que transformada sí cuando usa de manera más saturada los tejidos malvados, que es de los principales poderes que Bayo recibe de Madame. Pero bueno, el chiste es que esta mecánica permite a la bruja Umbra canalizar el poder de los demonios infernales en sus armas, fusionándose de alguna manera a ellos y dándonos a nosotros como jugadores nuevos sets de ataques y combos, porque al parecer lo que mascarada demoníaca hace es que Bayonetta conserve una forma humanoide, pero adquiriendo atributos físicos y mágicos de los demonios. Lo que podría traducirse a que si llega a mezclarse con Gomorra por ejemplo, lo que pasaría es que Bayo conservaría su figura, pero quizás teniendo escamas o garras de Gomorra, más o menos así como Dante o Virgil se transforman en sus versiones demoníacas en Devil May Cry, pero conservando su estructura humana. De hecho, mascarada demoníaca parece ser una especie de Devil Trigger y tendría sentido si al final del día Hideki Kamiya es uno de los padres de Devil May Cry como ahora lo es de Bayonetta. Y no es ninguna locura pensar que aunque él no sea el director de Bayo 3, busque referenciar su trabajo del pasado en la actualidad, además de que montones de hack and slash también tienen sus propias versiones de Devil Trigger como Drakengard o la saga Darksiders. Exactamente cuántas transformaciones tendrá Bayo de vincular sus armas con otros demonios es un dato desconocido por ahora, pero ya que volvimos a hablar de Kamiya es buen momento para recordar que, de nuevo en Twitter, un fan le escribió que si esta vez Bayonetta ya no se va a desnudar al hacer sus invocaciones por eso de que en el tráiler no sucedió pareciendo una especie de censura, a lo que Kamiya le respondió con un rotundo no me subestimes, dando a entender que Bayo por supuesto estará en paños menores y que quizás no pasó durante el Nintendo Direct precisamente por ser un Nintendo Direct, que también habla de otros juegos que a diferencia de Bayonetta, sí son aptos para todas las edades. Toca turno de hablar sobre la más reciente pista de que esta Bayo no es esta Bayo, sino Cerecita. Ya hablé en todo otro contenido sobre esta teoría y te la voy a dejar en la descripción y al final de este video por si aún no la has visto y te interesa conocerla, pero entre los muchos indicios con el que el tráiler demuestra que se trata de la pequeña niña del primer juego más allá de lo que ya se ha dicho sobre su peinado, etc., es cuando se agacha aquí o cuando da la espalda aquí. No sé cómo nadie ni yo habíamos notado eso antes, pero esa especie de sujetador para su vestido en forma de gato es súper importante. Si eres mega fan from Hell de la franquicia sabes a qué me refiero, pero si no, pues digamos que la pequeña Cereza tiene un gusto muy particular por estos animales y la principal evidencia de ello es su peluche, precisamente gatuno llamado Chechá, que la acompaña en todo el juego, que todo el tiempo abraza, mira y habla como si fuera un auténtico ser vivo. Súmale que Chechá aparece colgando en la espada de este por ahora enigmático personaje al final del tráiler con una huella de gato impresa en la misma arma que ha insinuado que quizás Chechá todo este tiempo sí tenía vida y por eso Cerecita le hablaba tanto y quizás este espadachín sea su forma viva. Y pues bueno, es bajo toda esta lógica que ese broche de gato, sumado a que en la sección del juego en la página oficial de Nintendo, describe a Bayonetta como que ahora viste un hechizante atuendo y unas coletas algo conocidas, están reforzando la bendita teoría de que esta Bayonetta es la Cerecita del pasado ya crecida y no la valla de los primeros dos juegos, teoría que justo ahora te está apareciendo en pantalla para que vayas a verla y le des amor.